¡Suscríbete! En poco tiempo, en poco tiempo, como siempre ocurre en televisión, por otra parte. Pero bueno, en primer lugar, ¿no? Contame un poquito de tu actividad, Alberto. Mi actividad es una actividad en extinción, porque me dedico a hacer techos. Y los techos, si bien son necesarios y siempre hay que hacer techos, fundamentalmente, quinchos, galerías, cocheras y todo eso, ha sido desplazado un poco por el tema de que hay empresas que hacen todo, toda la obra civil, obra civil más techos. Ahí es donde tengo generalmente mucho trabajo porque los techos los tendrían que hacer los techistas. Como antes, ¿vos te acordás? Sí, sí, claro. Antes había frentistas. El frentista. Bueno, antes había albañiles, frentistas y techistas. Ahora hay albañiles o empresas constructoras que hacen todo. Bueno, justamente te iba a preguntar eso. Si es que el albañil clásico que conocemos, el trabajador del gremio de la construcción, para llamarlo correctamente, amplió los servicios que brinda, o si hay empresas que contratan al albañil que levanta paredes, al que coloca el techo, o cómo se dio esa metamorfosis de que haya algunas cosas que hayan desaparecido. Recuerdo los del piso, los pulidores del piso, por ejemplo. No, bueno, eso es una... eso tendría que... O sea... Cuando venían los otros pisos, digo, ¿no? Claro, ni hablar. En Venado Tuerto, digamos, porque vivimos acá, hay, por ejemplo, empresas constructoras o constructores, que conozco algunos son amigos, que son excelentes y tienen gente especializada dentro de su empresa. Entonces hacen la construcción civil, la obra civil que se llama, con habitecto, lo que sea, con un constructor, y después en su personal, en su gente que trabaja con ellos, tienen plomero, gasista, electricista, techista, pero normalmente no, normalmente hay gente que hace todo. Claro. Y ahí es donde está el problema, porque después los techos se llueven y ahí es donde me llaman. Bueno, está bien, está bien. Está bien, porque en realidad está mal. Claro, no, para el cliente no está bien, pero digo... A veces me dicen, ¿qué hago con esto? Tengo que desarmar todo el techo. No, mirad que no lo puedo desarmar. Igual no lo puedo arreglar, porque hay cosas que están... Hay cosas que están, vamos a ser sinceros, muy bien hechas. Sí. Hay gente que tiene mucho prestigio, muchos años, y qué sé yo, y... Pero hay gente que, bueno, que la oportunidad o la necesidad los lleva a hacer cosas. Alberto, ¿y este oficio, digo, no? ¿Lo heredaste de alguien? ¿Lo aprendiste solo? Autodidacta. Autodidacta. Aprendiendo de gente que sabe mucho. Claro. Yo incursioné al principio, después de dejar alguna otra actividad, en lo que era galpones, tinglados, todo eso. Y después, por una cuestión de personal que no se conseguía personal, me fui volcando a lo domiciliario. Entonces, lo domiciliario es una galería que vengo de ver un cliente, una cochera simple o doble o múltiple, un quincho. Y bueno, todo lo que es metal y madera. Claro. Más metal que madera. Sí, 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 sí. A ver, lamentablemente, hemos visto en los últimos días los estragos que están haciendo las tormentas en muchas estructuras de esa naturaleza, no aquí en Venado, por suerte, sino en otros lugares que incluso, hoy lo hablábamos, incluso han costado vidas humanas y todo lo demás. Cosas muy tristes, digo, ¿no? Eso es normal. No me refiero a lo climático, sino a la construcción. ¿Es normal que los vientos puedan causar tantos daños? ¿Es una conjugación de factores? Vientos demasiado fuertes, construcciones demasiado débiles o abordadas con confianza porque son zonas donde no hay vientos. Vientos fuertes no estamos acostumbrados. En la pampa húmeda. Sí. Pero pasó en Bahía Blanca y pasó no sé dónde más ahora. Pero el tema es el siguiente. Un día me dijo un ingeniero muy erudito, ¿no? Me dijo, si le pasan el CIR, que el CIR sería la norma que dice, esto está bien hecho. Sí, exacto. El 50% de las obras de Benaventurto no pasa al CIR. O sea, por una cuestión económica, por una cuestión de desconocimiento, por una cuestión de falta de control o lo que sea. No hablo de los materiales, hablo de cómo se arma. Sí. Ahora, hay ingenieros que también conozco que le ponen por demás y no se le va a volar nunca jamás un techo, ni una casa, ni nada. Pero, ¿cuál es el tema? Tienes que manejar un presupuesto grande. Elevado. Entonces, normalmente estas cosas que pasan, que vemos en la televisión, en los medios de Buenos Aires, normalmente, es porque es precario. Entonces, creemos que lo hacemos así, no pasa nunca nada. Hay un día que pasa. Hay un día que pasa. Justamente, vos sabés que a eso quería llegar también, entre otras cosas, ¿no? En Benaventurto, bueno, tenemos un déficit en materia de viviendas tremendo. Entonces, las personas, en cuanto consiguen un terreno, construyen y no siempre tienen el dinero para pagar el estudio de arquitectura, un profesional matriculado que haga las cosas y va llamando y a veces es el propio albañil que dice, vamos a poner estos tirantes y vamos a poner las chapas arriba y por allí, digo, no hemos tenido vientos, insisto, extremadamente fuertes y hemos tenido voladuras de techos, ¿no? Siempre lo aconsejable es llamar a un profesional. Claro. Que es el profesional que después me dice a mí, Alberto, yo quiero que me hagas esto, 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 esto y esto. Y a veces, yo digo, tanto. Bueno, pero se aseguran la bocha, como dicen, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Vos ves construcciones desproporcionadas para el tamaño y vos decís, van a ser siete pisos acá arriba. No, es una casa. Pero son las casas que duran para... Toda la vida, digamos. ...catar a nietos. Sí, 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 sí. Como se hacían antes. Claro. ¿Y qué precauciones, por ejemplo, le recomendás vos a la gente, más allá de esto, hoy, la gente que ya tiene hecha una casa y que pudo poner un tirante o algo, frente a la posibilidad? Porque todos los días tenemos alertas meteorológicas de viento. Porque hay gente que rece. No hay otra recomendación. No, no hay otra recomendación. Porque cada casa y cada caso es un tema especial, es como cada paciente de un médico. Claro, claro, yo lo entiendo. Vos vas, lo mirás y decís, hay que hacer esto. Yo generalmente no me dedico a hacer soluciones en parches. Claro, es integral el trabajo. Le digo, mirá, esto va, esto va, esto va, esto. Vos querés asegurar la situación para siempre, sí, bueno, va esto. Y si le ponemos menos, y si le ponemos menos, no me hago responsable. Claro. Porque no puedo. Bueno, la mayoría de la gente me hace caso. Y eso está regulado, me decías, ¿no? Bueno. Hay una normalización. El colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos. Un ingeniero viene a este estudio, o va a donde sea, a una casa, a un edificio, y dice, analiza la obra y te dice, esto está todo mal hecho o está perfecto. O hay que corregir en tales sectores, tales aspectos. Exacto. Generalmente, yo lo que siempre vuelvo a repetir, te recomiendo que llamen a un profesional, le renombre mejor. Pero bueno, muchas veces no se puede. Y Alberto, de mano... Claro. Es un tema. Es un tema. Nadie te garantiza que una prefabricada te resista lo que todo el mundo quiere 100 años. Claro. Una pregunta obligatoria en estos días para todo el mundo. Uno habla con un panadero, con un verdulero, y le tiene que preguntar, ¿hubo cambios en la regulación en los últimos dos días? Viste que estamos en una época donde cambian todas las regulaciones, o donde se desregula todo, digamos. No ha llegado a eso, sí, como siempre, y es histórico el tema de los números, que no dan nunca. O sea, venimos llevando, ¿sabes? Desde hace unos cuantos años, una cantidad desproporcionada, 100% de aumentos de materiales. Por ambición empresarial, vamos a llamarlo. Porque el dólar sube, los materiales... Hablo de metal, chapa, perfil, caño, hierro. Sí, sí, sí. Madera también, obviamente. Sí, sí. El dólar sube, los materiales suben. El dólar no sube, los materiales suben. La nafta sube, los materiales suben. El gasoil sube, los materiales suben. No sube nada, igual suben. Y vos decís, wow. Está pegado a todas las variables, incluso aquellas que no existen. Exactamente. Está pegado a la ambición empresarial. Y después cuando no se vende, cuando no venden, te encontrás con unas ofertas que vos decís, ah, no puede ser tan barato. Ni porque se asustaron. O sea, estaban tan pasados de... Pasan todos los duros. Sí, sí, sí. En alimentación, en vestimenta, en todos lados. Bien. Y en este momento supongo que... No voy a suponer, contámelo vos. O yo imagino que en medio de esta incertidumbre y de estas cuestiones, impacta también en el laburo, ¿no? Mirá, yo la verdad que... O sea, por lo menos comienza a sentirse el impacto. Yo trabajé muy bien el año pasado. Y venía trabajando muy bien hasta el DNU. Y porque es una cuestión lógica. La gente se asusta. A ver, en Venado Tuerto sabemos que hay un poder adquisitivo elevado. Sí. En la mayoría de la sociedad. Entonces siempre van a hacer algo, ¿viste? Que quiero hacer una galería, que mi mujer compre un auto nuevo y quiero hacer una cochera. Pero, ¿qué pasa? Ahora con el tema del DNU, hasta el más guapo, como decirlo, dice, no, vamos a esperar. Yo tengo gente que me pasó obras para febrero. ¿Por qué crees que el periodismo y la difusión... Nosotros vamos a hacer... Vamos a empezar por hacer críticas nosotros también, los periodistas. O sea, los periodistas es el que pedimos que todo el mundo se haga autocrítica, pero nosotros nunca nos hacemos una autocrítica. Ustedes sabrán. Pensar que somos parte de ese miedo o que ese miedo de alguna manera es justificado. No, yo lo que creo es que hay... Yo siempre tengo que hacer referencia a nivel nacional, que es lo que más la gente ve. Sí, sí. La gente ve los canales de cable o aire, que eran de antes, bueno, lo ve y tenés corporaciones que... Ya sabemos todo esto. Corporaciones que meten miedo o que están del lado de un gobierno o de otro gobierno y hay... O sea, hay bandos. Sí, sí, claro. O sea, los periodistas... Un día vi una nota, un video de Loco Vielsa. Y Loco Vielsa decía que los medios obedecen a intereses particulares y la educación pública, por ejemplo, obedece a la sociedad, a ideas de la sociedad. Bueno, ¿por qué lo dejamos? ¿Por qué dejamos que las cosas pasen? A ver, el DNV es una cosa que nadie la esperaba. O sea, uno veía más o menos como venía la mano. No quiero ser tan político, ¿viste? Pero lo tengo que ser porque me afecta mi vida personal y a la de todos. A ver, la política es transversal. O sea, pretender que... A ver, a mí me pasa algo. En general, los entrevistados buscamos charlar de un tema, pero caemos en algunos puntos que son los que nos preocupan hoy, digo, ¿no? Y creo que todo el mundo está tomando también algún tipo de postura en ese sentido. Vos fíjate lo loco, como se dice ahora, en el tema, que un material cualquiera, X, no importa, valía 25 mil pesos la unidad, una barra o una chapa. Y ahí pasó a 50, y ahí pasó a 55, y ahora vale 32. Entonces, a ver, ¿de quién es...? O sea, el desfasaje se produce porque el productor, que en este país generalmente son monopólicos, ni hablar de los metales, caño, hierro, perfiles... Uno solo maneja toda la historia. Bueno, la madera es distinta, ¿viste? Tenés variedad. Claro, claro. Pero... Hay alternativas. Cosas totalmente alocadas, ¿viste? Cuando vos preguntás en un lado y te dicen 38, en el otro 48, en el otro 52, vos decís, no sabés qué hacer, tenés que hacer licitaciones permanentes. Bueno, como si yo fuera una empresa grande, tengo que hacer una licitación. Y te volvés loco, porque cuando vos le decís, el cliente te dice, bueno, lo vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer pedido de materiales. Aumentó un 23%, aumentó un 6%, aumentó un 8%. El cliente dice, no sé qué hacer ahora. Claro. Y se tira para atrás. O lo cara, qué sé yo. Sí, sí, ya... Bueno, y con esto del DNU, que se produjo una catástrofe a nivel job y punto de vista. Sí, sí, adelante, perfecto, me encanta escucharlo. Es una catástrofe a nivel nacional, inédita en la historia de la República Argentina. Porque es inédita que alguien te diga que te va a dejar sin comer y la gente aplauda. Sí, claro. O sea, que una dictadura en los años 70, cuando éramos chicos, decía, bueno, se hace lo que yo digo. Está dentro de la lógica. Ahora, convencer a la gente de que van a sufrir y que la gente acepte sufrir porque cree que va al día de mañana 45 años o 8 años o 9 meses, van a estar mejor. Es ilógico. Sí, 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 rompe la lógica natural del pensamiento, ¿no? Es como, en una charla con una gente amiga, es como pedirle a Israel que le dé plata jamás para que se proteja. ¿Viste? Una cosa totalmente loca. Entonces, bueno, esto nos ha afectado... Hoy hablé con gente amiga y me decía, yo no sé qué voy a hacer la semana que viene o el mes que viene. Hay gente que puede vivir... Hay gente que dice, yo voy a esperar, no tengo problemas. Además, y pueden esperar 100 años. Pero hay otra gente que tiene urgencias que no pueden esperar. El 80% de la gente, digo, ¿no? Un porcentaje altísimo. Me decías, estaba charlando con amigos, increíble cómo pasó el tiempo. Ya me están diciendo que se nos está terminando el tiempo, pero bueno. Te decía, que te juntas con gente, sí. Vos te agrupás con gente, hay agrupaciones de personas hoy que están manifestando... Viste que empecé el teatro de viejo. Sí. Bueno, estoy en el grupo de Cultura, de Cultura por Necesidad y Urgencia. Nos estamos reuniendo los miércoles. Es una asamblea. Me metí en ese grupo porque me encanta la gente, me encanta cómo se manejan. Y bueno, es un grupo grande y que está en una situación complicadísima. Mira, te voy a decir un ejemplo que escuché hoy en la radio. El decreto de Necesidad y Urgencia afecta a todas las bibliotecas populares del país. Sí. ¿Sabés quién creó las bibliotecas? ¿Sabés quién creó la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas? ¿Quién lo creó? Sarmiento, en 1794, lo quiere voltear. Y así te puedo nombrar muchas cosas, viste. Es catastrófico. Sí, la verdad que es un tema serio. Y contame, por ejemplo, me decías, ¿se están realizando reuniones y asambleas? Bueno, ayer lo hicimos en la plaza de Mitre y Casei, nos corrió la lluvia. Nos prestaron en 1927 el salón, el salón de eventos atrás, muy buena asistencia, unas 100 personas. De todo tipo, gente del arte y gente que se viene a solidarizar. No tanto partido político, gente que hace, que pinta, gente que escribe, gente que participa en distintas actividades de la cultura benedense. Hasta ahora son las convocatorias más masivas las que ha generado el arte y la cultura. Perdón, el INADI, te quiere voltear el Instituto Nacional del Teatro. Sí, el de la música. El INCA, el de la música. O sea, partamos de la base, y acá me pongo político, el presidente que tenemos es anarcocapitalista. O sea, que desconoce, llegó al Estado y a la casta, porque tenía que llegar, porque era su ambición, y la que le habían armado. Pero él no cree en el Estado. O sea, directamente... Bien, voy a aprovechar... Te quiero decir una cosa. Sí, sí, por favor. Vi un economista el otro día, en un video decía, si los militares, sean generales, almirantes, brigadieres, y los jefes de policía, hubieran sabido cómo era este hombre, no lo votaban. Si el Estado son ellos también. Claro, vos sé que... Yo estoy buscando, mientras vos me hablás y yo te escucho atentamente, estoy buscando unas declaraciones de un ex concejal y, bueno, creo que futuro funcionario de algo, referidas a la cultura, Benadense, que publicó el diario Pueblo Regional, precisamente. Pido disculpas porque también lo cité en la nota anterior que tuve con Fernando Montivero y en el vaivén de la nota, me olvidé de citar la fuente, lo cual es imperdonable, por cierto, así que me disculpo con la gente del Pueblo Regional que hicieron esta nota. Que siempre está firme. Que siempre está firme, exactamente. Es como una especie de crónica Benadense, firma junto a la gente, pero de verdad, están en todos lados los chicos, realmente. ¿Qué dijo? Un ex concejal y, no sé cuál es el rol, pero que es referente de los libertarios. Exactamente, dijo, refiriéndose a los recortes en la cultura, dijo, me encanta. Ahora, ¿por qué, se pregunta? Nosotros del sector privado vamos a tener que bancar las manifestaciones artísticas que se busquen en un sponsor privado en todo caso. Es que no es así. Fernando Montivero lo explicaba de alguna manera. A ver, me gustaría escucharte. El Inca, vamos a empezar por el Inca, con la afluencia a los cines y todo lo demás, es autosustentable y aparte le da trabajo a miles de personas. El Instituto Nacional del Teatro es autosustentable. Vos sabrás que vos para pedir una obra de teatro tenés que tener conexión con Argentores porque tenés que respetar los derechos de autor. Sí, claro. Entonces, todo el mundo, por ejemplo, como en el caso mío ahora que soy actor nuevo a la vejez, vamos a decir, nosotros para hacer una obra que la hicimos ahora Pedro y el Capitán con Jerónimo Marroquín y Luis Arloro, tuvimos que cumplimentar una serie de normas. Olvídate. Hasta pedimos permiso a Uruguay y a la Fundación Maní Benetti. Y tenés que pagar todo lo que tenés que pagar, que no estamos hablando de que dimos pérdidas. Tenés que pagar derechos de autor, tenés que pagar salón, tenés que pagar vestuario, tenés que pagar... No le pedimos plata a nadie, pero ¿cuál es el tema? Cuando vos haces una película o cuando haces una obra de gran relevancia, el Instituto Nacional de Teatro te puede apoyar y termina generando millones, millones no, miles de trabajos. Miles de puestos de trabajo. Ropa, combustible, comida, agua mineral, pintura, todo. Hace poquito se firmó una obra, un director que no recuerdo cuál era, acá en una localidad cercana que tiene aproximadamente unos 1.100, 1.200 habitantes, eligió el lugar porque, o sea, el director de fotografía dijo, este es el lugar ideal, tenemos las luces ideales, podemos aprovechar la luz, es un lugar tranquilo, que es lo que buscan los directores. Y además eso se adecua a las exigencias de la historia. Y la movida que duró un mes, porque estuvieron un mes rodando en ese lugar, le generó al pueblo una cantidad de puestos transitorios de trabajo, pero vos sabés cuántos platos de comida salvaron durante ese mes y a lo mejor durante un par de meses siguientes. Porque aparte, por ejemplo, no sé si vos viste el corto de Jerónimo Marroquín de Benado Tuerzo. Bueno, Jerónimo Marroquín tuvo que traer gente de Buenos Aires a filmar. Y eso es gente que viene y gasta en Benado Tuerzo. Sí, sí, sí. Y tuvo el apoyo del INCA y tuvo el apoyo de la provincia de Santa Fe, del gobierno anterior. Bueno, conclusión, ¿qué te quiero decir? Se genera una cantidad de puestos de trabajo que si no existieran esos organismos, yo entiendo que este hombre quiere sacar todo, pero el problema no es la plata. No, no, seguro. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pero te quiero explicar algo. Un minuto, me quedo. Un minuto. El problema no es la plata. Sí. El problema es la cultura. Les molesta la cultura. Y además de que les molesta la cultura, la idea es cambiar la cultura nacional. Nosotros somos gente... Despojarnos de la cultura. Despojarnos de la cultura nacional. Y dirán, usted dirá, este está loco. Hace un ratito, Fernando Montiúder, el director del Ballet Neuén, que fue el entrevistado anterior vía Zoom, nos decía, hay un error conceptual tremendo. Están metiendo en la misma bolsa el arte, la cultura y la industria del entretenimiento, que son tres cosas completamente diferentes. Esto es cultura. Nosotros estamos haciendo cultura desde el momento en que hablamos el mismo idioma y podemos interactuar. Yo lo que te quiero, para cerrar, te quiero decir, cuando vos, digamos la palabra subvencionar, queda feo, hoy está pasada de moda. Sí, subvencionar, subsidiar, son palabras. Colaborar, ayudar, a que una obra de cualquier tipo, sea musical, de teatro, cualquier evento que se realice, eso genera tantos puestos de trabajo, que es impresionante, o sea, es una cosa que mueve millones y millones y millones en el país. Ahora, si vos eso lo dejás librado solamente a cuatro empresarios, van a ganar esos cuatro empresarios, como de costumbre, 40 personas que trabajan con ellos. Entonces, o sea, es un despropósito. Claro, bueno, allí se cumple el sueño y el deseo tan largamente anhelado del agarrar la pala. Bueno, pues algo es el tema de la gente que dice eso, la gente que dice eso no tiene idea de que es un trabajo. Exactamente. O sea, el agarrar la pala, sí, es fácil decirlo, agarrar la pala. Pero ¿quién lo dice agarrar la pala? Claro. Yo quiero ver quién dice agarrar la pala, el que maneja la bicicleta financiera o... Pero lo más común, Alberto, lo más común es que te digan agarrar la pala el que nunca vio una pala, si quiere, en su vida. Mirá, me encantaría seguir charlando y de hecho te comprometo como para que otro día podamos seguirla. No hay problema. Porque me quedo con ganas y me quedan un montón de preguntas para hacerte. Y sabés que me gustaría, cuando venía para acá, en la camioneta, venía pensando, ¿sabés lo que me gustaría contarte un día? ¿Qué cosa? Mi historia, porque yo no soy benadense, yo soy porteño, pero hace 21 años que vivo en Benadense. Mi historia de vida durante la dictadura. Te comprometo para la semana que viene. De mis 13 a mis 19 años, viví en dictadura. Ah, somos medio contemporáneos. Sí, sí. Bueno, yo quisiera contarte, pero en Buenos Aires, las cosas que viví. Te comprometo para la semana que viene, puede ser, te llaman desde la producción un día y nos ponemos de acuerdo. Dale, listo. Me encantaría, de verdad. Te pido mil disculpas. Nunca nos corrió tanto el tiempo como hoy. Sabés que, hablando de cultura y todo... No, no puedo. Me sacan a patadas. ¿Sabés cuál es? Hablando de cultura, el Cuarteto Cordobés es cultura por excelencia en la Argentina, ¿no? Forma parte de la idiosincrasia. Y hoy es el cumpleaños de la Mona Jiménez. De la Mona Jiménez. Viste, ya me lo presentaste. Preséntalo vos, entonces. No, no. Dale. Dale, dale, dale. Preséntalo. Hoy es el cumpleaños de la Mona Jiménez. Que se ha tomado todo el vino. Oh, 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 oh. Sería. Especial y bienvenidos. Juan. Juan. Juan.